No veo que desde el testo dios a ustedes voy a brindar Y canto la vida de risas internas No me he costado y de cosas buenas Vieron a vivir el triste, bajaron en la puerta No hay tiempo para las campesas, una monta grande comienza A mi cara, siempre la tarde, mucha gente que comenta No hay tiempo para las campesas, una monta grande comienza No hay tiempo para las campesas, una monta grande comienza No hay tiempo para las campesas, una monta grande comienza No hay tiempo para las campesas, una monta grande comienza No hay tiempo para las campesas, una monta grande comienza No hay tiempo para las campesas, una monta grande comienza No hay tiempo para las campesas, una monta grande comienza Tengo su fuerza y tal, y los que me siguen, mi canción va a brindar. Hoy se dedico, si me joden, me joden, son mejor que los de ayer, compárenme criticones. Hoy se dedico, si me joden, me joden, si no me quieren en vida, cuando vuelan que se joden. Hoy se dedico, si me joden, me joden, me joden. Hoy se dedico, si me joden, me joden, me joden. Hoy se dedico, si me joden, me joden, me joden, me joden. La de lo la la, la 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 la, la 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 la. Escucha mi pregunte, dice. La de lo la 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 Así es, Ramos, Ramos Así es, 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 Ramos